ILLZ Ese peace que te combina con la glow Estoy detrás del coin y ni de ese culo Prende uno y disfruta esto seguro Que después de mí no buscas ninguno Estoy extra del coin y de ese culo Prende uno y disfruta, te aseguro Tengo drogas que te llevan a Neptuno Prendes conmigo, no busques a ninguno No quiere amor, solo quiere hacerlo Tu deseo y yo puedo complacerlo Quiero hacerlo prendiendo Quiero que me lleve a su infierno Por ti soy un pecador, noche llena de pasión A ese elogi déjalo, o las nueve la jalo Hay mucho envidioso, en tu ojo me pierdo Y no cacho quien yo soy Hay mucha mala yaculia por ahí No quiero que nadie te haga sufrir Tengo molly por si querís También tengo un pote de piel Te hago reír, te hago gemir Te doy lo que no te da a ti Sigo la wey que me deja justo en de ti Y ese pique te combina con la globo Estoy detrás del coin y de ese culo Prende uno y disfruta, te aseguro Que después de mí no buscas a ninguno Estoy detrás del coin y de ese culo Prende uno y disfruta, te aseguro Tengo drogas que te llevan a Neptuno Prende uno y disfruta, te aseguro Prende conmigo, no busque a ninguno No quiero amor, solo quiero hacerlo Tu deseo yo, ay, puedo complacerlo Quiero hacerlo, prendiendo Quiero que me lleve a su infierno No quiero amor, ay, solo quiero hacerlo Tu deseo yo, ay, puedo complacerlo Quiero hacerlo, prendiendo Quiero que me lleve a su infierno Quiero que te lleve a su infierno Gracias.